Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otras cosas recientemente se han dicho que la cantante Miley Cyrus es bisexual. Escucha esta información. Ahora ha surgido un rumor de que Miley Cyrus está más interesada en las mujeres que en los hombres y la revista Life & Style ha publicado que la cantante habría engañado a su expareja, el actor Liam Hemsworth, con otra mujer, según lo reveló un guardaespaldas que trabajó varios años para la estrella juvenil. Y recientemente la cantante ha alzado la voz a favor de la comunidad gay, esta vez reclamó al gobierno de su país cortando una playera en donde aparece una pareja de lesbianas con su hija en el que dice la frase, pago mis impuestos, quiero mis derechos. Por otra parte Miley promete que este año seguirá ganando polémicas miradas y ya ha comenzado con la sesión de fotos que protagonizó para la revista You, en la cual dejó ver sus pezones, ya que piensa seguir liderando la tendencia al desnudo de esta generación. Informó Gypsy. De nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.